Los implicados en la organización de la tercera Centinela Running se reunieron este jueves por la noche para ultimar los detalles de la carrera solidaria que este año ha batido su récord, consiguiendo la participación de 2.755 personas. Pues tratar todos los temas ya puntuales para la puesta en marcha, para arrancar definitivamente. Todos estos días de atrás han sido preparativos, preparativos, buscar qué es lo que podemos hacer, cuántas personas quieren acompañarnos y en este momento que ya tenemos las personas que nos quieren acompañar, pues en este momento que todo salga bien, que nada falle y para ello estamos todo este grupo tan grande de gente, cada uno aporta su granito de arena y seguro que no va a fallar nada. Agradecer eso, la implicación de la gente, los voluntarios, cada uno en su papel, que se van sumando año tras año. Más que agradecer y además muchísima gente, lo importante es que a muchísima gente ya no hace falta darle las gracias porque se siente tan implicado con la Asociación Centinela que forma parte de ella y por lo tanto ya no nos tenemos que intercambiar ni tan siquiera las gracias, porque Centinela es de todos y por ello trabajan todos con muchísima ilusión. Es una cita que sale adelante gracias a la implicación de muchos voluntarios que desean aportar con su colaboración su granito de arena. Ya llevamos unos cuantos años aquí en la Asociación y la verdad es que desde el principio, en el momento que se montó esta maravillosa asociación, ya formé parte del equipo y la verdad es que súper contentos de poder ayudar y de poder sobre todo disfrutar del maravilloso equipo que componemos esto. La Centinela Running es uno de los momentos más especiales que vivís dentro de lo que es la asociación. Bueno, pues la verdad es que hace un momento lo estábamos comentando entre las compañeras que todas las iniciativas que toma esta asociación es cierto que hay una respuesta fantástica. Esta vez no ha sido menos, esta vez la verdad es que nos ha sobrepasado a todas, el número de participantes no lo esperábamos ninguna y la verdad es que estamos muy, muy, muy orgullosos y estamos muy felices de la respuesta de la gente. Prepararlo con mucha ilusión, con que todo el mundo disfrute el fin de semana y la verdad es que esperamos que salga todo bien y que la gente lo pase bien. Va a ser un fin de semana, como tú has dicho, intenso, porque ha habido una participación que no nos la podíamos imaginar y bueno, pues va a ser un fin de semana de mucho trabajo. ¿Cómo repartís las labores? Pues estamos un grupo bastante grande de personas, aparte también está el Club de Atletismo Tarazona, que también es un equipo grande, que también lo organizan ellos prácticamente todo y nosotras colaboramos en todo lo que se puede, reparto de camisetas, y luego también nos gusta este día pues un poco concienciar a las personas, a la gente pues sobre esta enfermedad, sobre pues que es importante las revisiones ginecológicas, la autoexploración para prevenir un poco o que podamos hacer algo cuando llegue la enfermedad. ¿Os sorprende de cómo aumenta la participación año tras año? Pues sí, porque cuando estábamos haciendo las inscripciones precisamente, verdad, comentábamos, no llegamos a los 2000 del año pasado y nuestra sorpresa pues ha sido muy grata al ver que no solamente hemos llegado sino que lo hemos superado con creces. ¿Cuál es el motivo? ¿El motivo? Bueno, yo pienso que la gente está muy concienciada sobre esta enfermedad, pues muy concienciada porque a todos nos toca muy de cerca, entonces hay mucha concienciación de la gente y luego pues la gente pues es solidaria y yo pienso que también han visto en nuestra asociación una asociación pues que ayuda a todas las personas que nos lo solicitan y que quien no dice que un día te puede tocar a ti, ¿no? Bueno, ¿por qué decidiste hacerte voluntaria? Pues porque creo que en estas cosas toda la ayuda es buena y porque hoy les ha tocado a otras y mañana me puede tocar a mí, no sé, me gustaría que la gente también me ayudase a mí, ¿no? Que yo creo que es una satisfacción muy grande poder ayudar. ¿Cómo vives La Centinela? Pues intentando colaborar en todo lo que puedo, tanto los preparativos de antes, que son muchos los que hay que hacer, como en las horas que duran las 24 horas, claro, que dura. ¿Y valoración de la iniciativa? Muy positiva y bueno, muy agradecida a la gente. El Club de Atletismo Tarazona se encarga de coordinar todos los aspectos deportivos relativos a la marcha solidaria. No es lo mismo que una competición oficial, pero lo viven con una gran ilusión y satisfacción ante la respuesta de la gente. Bueno, como dices, nosotros nos encargamos un poco de la parte técnica de la organización del evento en sí, ¿no? El Club de Atletismo hizo esta propuesta en su día hace tres años para que la participación fuera abundante, cosa que hemos visto estos tres años que ha habido aumentando y que ahora es una participación increíble, y que fuera posible una mayor recaudación de fondos para ayudar a conseguir los fines que tiene la Asociación Centinela. En nuestra agrupación va a estar todo el evento, las 24 horas, controlando técnicamente lo que es las inscripciones, entrenando los dorsales, también nos van a ayudar, por supuesto, los miembros de la asociación en esta tarea. Y vamos a estar siempre en previsión de que el reto, que es estar 24 horas siempre alguien dentro del circuito, pues siempre corriendo, andando, alguien siempre dentro, pues que se cumpla siempre por sí, en las horas con menos afluencia, que es la noche del sábado, pues no se cumpliera, siempre estamos ahí un corredor, digamos, de reservar nuestro club. Pues nosotros lo vemos con mucha ilusión, mucha alegría, mucha implicación, porque es un reto solidario muy importante, que es integrador, que ayuda a todo el mundo que puede, que tiene esos problemas, entonces nos vemos muy implicados en todo lo que es la organización del evento para conseguir el mayor número de fondos posibles para la asociación. La música sonará por la megafonía prácticamente durante toda la prueba, jugando un papel importante, y es que es la clave para que se mantenga el ánimo a lo largo del reto de las 24 horas. Pues sí, la verdad que colaborar en un evento como este, pues como decimos los artistas, cuando sales a un escenario se te pone un pretoncillo aquí en el estómago, ¿no?, de respeto, tal. Pues esto es igual, porque ves las masas, ves la gente que viene, la colaboración, y la verdad es que yo lo único que intento es hacer más fácil o más cómodo a la gente que está corriendo, andando, y lo que quiero es que la gente esté a gusto y que el recuerdo sea grato. Es mi cometido musical. ¿Cómo preparas la prueba? Bueno, pues lo hago viendo un poco la hora, porque claro, intentaré estar muchas horas, no todo el rato porque es mucho tiempo, pues depende de la gente que está andando, está corriendo, pues intentaré agradar con la música, como conozco a la mayoría de los que van a participar, pues intentaré agradarles con la música que a ellos les gusta. La lluvia estuvo presente en la segunda edición de la Marcha Solidaria, y parece que este año también hay probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo el sábado por la mañana. Llevamos mirando las previsiones, como hace todo el mundo cuando hay un evento, mirando las previsiones, mirando las previsiones, pero necesitamos que este año nos respete porque nos lo merecemos, y porque la ciudad de Tarazona se lo merece, y porque si el cielo nos acaba respetando, el sacar casi esa masa de casi 3.000 personas a la calle, pues va a suponer que la ciudad se va a dinamizar seguro, vamos a dinamizar el comercio, la hostelería, vamos a dinamizar todo, y eso es muy, muy importante que la lluvia nos respete. En menos de 24 horas comienza el reto de la tercera Centinela Running, una iniciativa solidaria que volverá a movilizar a la ciudad y a la comarca. Pues hay que buscar...